Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a la Gubernatura de Morelos, Graco Ramírez, firmaron un acuerdo para establecer una estrategia de seguridad compartida. Muchas gracias. Gracias. Hay un tema fundamental que no se puede perder de vista, que es el de la seguridad. Si en un territorio no tienes seguridad, no puedes tener gobernabilidad. No se pueden llevar a cabo todos los proyectos, todos los programas, todas las ideas de manera que transiten, que comuniquen con la ciudadanía. Por eso se vuelve fundamental que los esquemas de seguridad sean sólidos y sean también perdurables. ¿Qué es lo que hemos platicado con Graco cuando se pensó en esta posibilidad? En asumir desde ahora, aún en la estrategia, en la campaña, en la lucha electoral, una visión en donde se comparten líneas de conducción hacia un esquema de seguridad de la zona centro. Bueno, homologar y establecer este compromiso con el próximo gobierno del Distrito Federal que encabezará, no tengo duda, Miguel Ángel Mancera, va a ser muy importante porque si algo se reconoce en la Ciudad de México es el alto nivel de seguridad pública alcanzada por las diversas administraciones que hemos tenido de las fuerzas progresistas. Y cuando yo presumo de la candidatura de Miguel Ángel Mancera y me siento profundamente orgulloso, es que no cualquier procurador puede ser candidato y tenga tal aceptación en una elección. Contenido, para que tengas tema.